NUBO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUBO A DAN Y A SU HERMANA MIA LOS CUALES DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO DE SU MADRE VAN A VIVIR CON SU PAPÁ Y EL PROPONE QUE PASEN VACACIONES DE INVIERNO EN UNA CABAÑA JUNTO CON SU NUEVA MADRASA ALGO QUE NO LES AGRADA DEBIDO A QUE NUNCA ESTUVIERON DE ACORDO CON LA SEPARACIÓN DE SUS PADRES Y PARTE DE ELLO CULPAN A GRACE Y PARTE DE SU MOLESTIA ES PORQUE ELLA TIENE CIERTOS ANTECEDENTES NO DIRE MÁS PARA NO SER ESPUELA Y EN ESTA CABAÑA COMO PASA EN TODAS LAS PELICULAS DE TERROR DONDE HAY UNA CABAÑA ESO NO EMPIEZA A VALER QUESO LA HISTORIA BUENO DONDE EMPIECEN LOS PROBLEMAS DE ENTRADA DIREMOS QUE ES UNA BUENA PELICULA DE TERROR PSICOLÓGICO MUY LENTA ESO SI TARDA BASTANTE EN ARRANCAR TIENE MUCHAS ESCENAS MUY LARGAS PERO DE CIERTA MANERA TAMBÉN AYUDA ESTO AL SUSPENSO PERO EFECTIVAMENTE POR DESGRACIA SI NO SON DE LOS QUE SOPORTAN ESE TIPO DE PELICULAS LES VA A ABURRIR PERO CUANDO EMPIECEN A PASAR TODAS LAS COSAS ESCABROSAS Y VA LLEGANDO A SU CLIMAX REALMENTE SE PONE BASTANTE INTERESANTE Y YA AGARRA UN POQUITO MÁS DE RITMO SI NO CHUI QUE MÁS NOS PUEDE DECIR SOBRE LA HISTORIA CREO QUE ESTÁ BIEN CON SU RIDA DESDE EL PRINCIPIO COMO QUE SI TE DAN LOS ANTECEDENTES NIÑOS Y DEL PAPÁ COMO QUE DE GRACE JUSTO DEJAN BASTANTE PARTE DEL INICIO COMO SU FIGURA MISTERIOSA Y ES COMO NADA MALA MENCION HASTA QUE YA POR FIN APARECE EL MERO DÍA DE LA CABAÑA COMO QUE AYUDA LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE COMO QUE PAPÁ DICE COSAS DE ELLA LOS NIÑOS DICEN OTRAS COSAS Y TU TE PREGUNTAS BUENO COMO ES GRACE HASTA QUE FINALMENTE LA CONOCEMOS Y SI JUSTIVALMENTE FUNCIONA PERFECTO PORQUE YA QUEDA ENTRA COMO EL CONFLICTO DE CONOCERLA MENTRAS SE DESENVUELVE EN LA CABAÑA JUNTO CON LOS NIÑOS PIENO QUE ESTÁ MUY BIEN NARRADA COMO QUE SI TIENE MUY BUENA CONSTRUCIÓN DE PERSONAJES Y SOBRE TODO DE EL AMBIENTE TENSO QUE EXPLOTA AL FINAL COMO QUE TE HACE QUE TE HACE QUERER VER QUE ALGO PASA TAL CUAL COMO UNA COSA O LA OTRA NO VOY A decir MÁS PORQUE SI SI ES UN POQUITO DIFÍCIL HABLAR DE LA PELÍCULA SIN SPOILERS PERO DIGAMOS QUE TIENE UNA COMBINACIÓN DE TODO TANTO PSICOLÓGICO O sea DE VARIOS TIPOS DE TERROR TANTO PSICOLÓGICO COMO SOBRENATURAL COMO RELIGIOSO HAY TOQUES DE TODO EN LA PELÍCULA Y ME ENCANTA COMO A MI PERSONALMENTE ENTRANDO EN ESE DETALLE ME ENCANTA COMO TERMINAN DESARROLLANDO TODO LO QUE TERMINA SIENDO DIGAMOS QUE LA EXPLICACIÓN DE LO QUE OCURRE EN LA CABAÑA PERO DE NUEVO ME VOY A QUEDAR AHI PORQUE SI NO VOY A EMPEZAR A DECIR SPOILERS Y REALMENTE ES DE LAS SORPRESAS QUE SE GUARDA COMO DICIMOS TIENEN UN RITMO BASTANTE LENTO Y YA ES HASTA MUY ADELANTE DONDE YA EMPIECAN A DESENTERRAR TODOS LOS MISTERIOS Y SE DESCONTROLA TODO EN REALMENTE SI TODO SE VA AL DIALLO Y SI SIENDO QUE ESE RITMO LENTO Y QUE LAS TOMAS LARGAS FUNCIONAN PARA PARA QUE TU VEAS LO MAS POSIBLE Y CAUSARTE ESA TENCION EXACTAMENTE HAY CIETAS COSILLAS COMO SIMBÓLICAS NO SOLO LAS RELIGIOSAS TAMBÉN DIGAMOS COSAS QUE TENEN QUE VER CON LOS NIÑOS QUE COMO QUE NO QUEDA DE TODO CLARO O AL MENOS NOSOTROS NO ENTENDIMOS NO SE REALMENTE A QUE IBAN COMO QUE SI HAY CIERTOS CABOS SUELTOS PERO QUE MÁS QUE NADA SON SIMBÓLICOS ENTONCES HAY MÁS BIEN CREO YO QUE DEPENDE DE LA REPRESENTACIÓN QUE LE DEMOS AL MENOS DE QUE SI TENGA UNA EXPLICACIÓN Y COMO DIGO PUES NO LA ENTENDIMOS AHÍ NOS FAYÓ PORQUE SI NOS QUEDARON COMO COMO CABOS SUELTOS AHÍ PASANDO CON LOS PERSONAJES CREO QUE REALMENTE TENEMOS BUENAS BUENAS ACTUACIONES SENTIMOS EL DOLOR DE LOS NIÑOS POR LA PÉRDIDA DE SU MADRE Y EL CONFLITO QUE TIENEN CON SU PAPÁ Y CON SU NUEVA CON SU FUTURA NUEVA ESPOSA CREO QUE ESTAN BIEN JUSTIFICADOS VEMOS LAS REACCIONES ADECUADAS PARA LO QUE ESTAN VIVIENDO Y LO QUE VA PASANDO A LARGO DE LA PELÍCULA CONSIDERANDO LA EDAD QUE TIENEN O QUE SUPONEN QUE TIENEN LA PELÍCULA Y AYUDAN A TRANSMITIR ESE ESE DOLOR Y ESE MIEDO QUE VAN SINTENDO A DESCONOCIR EXACTAMENTE EL PAPÁ DE LOS NIÑOS RICHARD CREO QUE ES EL MÁS SOSO DE LA PELÍCULA DIGO REALMENTE NO TIENE COMO QUE UN GRAN PAPEL NO HACE LA GRAN COSA ENTREES TAMPOCO TIENE LA GRAN ACTUACIÓN SIMPLAMENTE SIRVE COMO DE APOYO Y GRACE QUE SE PODRÍA DECIR QUE ELA ES LA PROTAGONISTA NO LOS NIÑOS SINO ELLA O LOS TRES YO CREO QUE ELLA ELLA SI YO CREO QUE SI PORQUE EXPLICAN MÁS DE ELLA Y DE TODA SU VIDA Y DE TODOS SUS CONFLICTOS Y ES MÁS SU REACCIÓN A SU INTEGRACIÓN A LA NUEVA FAMILIA SI HAY QUE DECIR QUE GRACE SUFRE DE CIERTOS TRAUMAS POR ALGO QUE VIVIÓ EN LA NIÑEZ Y ENTONCES VEMOS ESTE CONFLICTO MENTAL QUE ELA TIENE QUE ES REAL QUE NO ME CUIDO YO CUIDO A LOS NIÑOS Y CREO QUE REALMENTE ENTREGO UNA ACTUACIÓN BASTANTE CONVENCIBLE A MI CURIOSAMENTE FUE LA ACTUACIÓN QUE MÁS ME GUSTÓ COMO QUE ES LA MÁS COMPLEJA PORQUE SE VE QUE ES LA QUE DETONA MÁS Y LA QUE TIENE MÁS CONSECUENCIAS YA NO VOY A ENTRAR EN MÁS DETALLES PORQUE SI 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 ESTÁ DIFICIEL Aunque LOS NIÑOS NO HICIERON NADA MAL SIENDO COMO BIEN EXPLICASTE SI COMO QUE REPRESENTAN TODO LO QUE ESTÁN SINTIENDO Y TODA LA CONFUSIÓN SOBRE TODO QUE TIENEN EN ESE MOMENTO PASANDO CON LO VISUAL QUE NOS PUEDE DECIR SENHOR CHOI ME GUSTÓ MUCHO EN ESTA MENSA NO SÉ TENGO MUCHAS DUDAS DE COMO LA HICIERON PORQUE HAY MUCHAS TOMAS QUE NECESITARON NIEVE Y PERO NIEVE A DESTAJO Y NO SÉ SI SI LO FILMARON CON NIEVE O NO PERO EN GENERAL CREO QUE BUENO TODO SE DESARROLLA EN LA CABAÑA ENTONCES NO ES TANTO LA PRODUCЦÓN NI NADA DE ESO PERO SI SIENDO QUE LE DA COMO UN ELEMENTO NUEVO EH MEDIO CHOTEDO COMO UNA HISTORIA PSICOLÓGICA QUE TIENE QUE VER CON CASAS PARANORMALES DE RELIGIÓN Y DE TODAS ESAS COSAS CREO YO QUE TIENE BASANTE ESCENAS MUY OSCURA EN LAS QUE DE PLANO NO SE VEN NI QUE ESTA PASANDO PERO CREO QUE EN ESTE CASO ESTÁN A FAVOR DE LA PELÍCULA PORQUE JUEGAN CON ESO NO SE O POR EJEMPLO ESCUCEN UN SONIDO VAN A VER QUE ES Y DE REPENTE YA NO VES NADA PORQUE ES DE NOCHE Y NO SE DESOCURRE PENDER NINGUNA LUZ O NO PUEDEN PERO ESCUCHAS SONIDOS ENTONCES EN ESTE CASO AYUDAN A METERTE A LA ESCENA Y SI QUE TE JUEGAN CONTIGO ES ALGO QUE NORMALMENTE TE QUEJARÍAS DE QUE AH ES QUE AQUI NO USARON BIEN LA LUZ COSAS ASÍ EN ESTE CASO FUNCIONAN SI DE CHO CREO QUE HASTA SE FUERON COMO LUZES MÁS PRÁCTICAS O SEA LAS LUZES QUE ESTÁN EN EL ECONARIO LO BUSCARAN COMO MÁS NATURAL NO AJA EXACTAMENTE SI HABÍA UNA LUZ EN EL CUARTO VAN A USAR ESA LUZ Y SI POR AZARES DE LA TRAMA O NO QUERÍAN O BLA 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 NO SE PODÍA USAR ESA LUZ NO LA USABAN Y SI JUGABAN MÁS CON LO OSCURO Y SI LLEGARAN COMO ILUMINAR ALGUNAS ZONAS PARA QUE SI NO SE VIERA SI SE VIERA ALGO Y NO FUERA COMPETAMENTE OSCURO PASANDO CON EL AUDIO PUS VA DE LA MANO CON CON LO QUE COMENTAMOS HACE RATO PORQUE JUAN MUCHO CON LOS SONIDOS CON LA MÚSICA MÁS QUE MÚSICA PUES SÍ O SEA TODO ES MUY AMBIENTAL Y USAN DE REPENTE PUROS ASÍ SONIDITOS NI SIQUIERA COMO QUE TEMAS COMPLETOS NO SÉ DE REPENTE ESCUCHAS UNOS VIOLINES O DE REPENTE ESCUCHAS GOLPES UN ÓRGANO UN ÓRGANO ACA DE LA NADA TODO ES PARA APOYAR ESTE SUSPENSO QUE TE CAUSA ESTA TENSIÓN QUE TE CAUSA LA PELÍCULA LÁSTIMA QUE LA SALA EN LA QUE ESTÁBAMOS CREO QUE NO AYUDÓ NADA A ESO PORQUE LITERAL YO CREO QUE SI ESCUCHÁRAMOS NO SOLO LAS BOCINAS ENFRENTE QUE ES LO QUE NOS TOCÓ SINO TODAS HABREA SIDO UNA INVERSIÓN MÁS COMPLETA TODAVÍA ESTOY SEGURO QUE LA MÉZCLA DE ESTA PELÍCULA TIENE QUE SER MÁS COMPLETA PERO DESGRACIALAMENTE LA SALA EN LA QUE ESTÁBAMOS NO DEJÓ VER ESTO ESCUCHAR PERDÓN NO LO DIJE LITERALMENTE PERO BUEN HAY GENTE MUY ESPECIAL GRACIAS POR LA CORRECCIÓN NOMBRE DE NADA CUANDO GUSTA ES BUENO SI ES UN ELEMENTO QUE SI TIENE BASTANTE BIEN DESARROLLADA ESTA PELÍCULA ES JUSTO COMO DECÍAS QUE DE REPENTE TIENE COMO SONIDOS NO NOTE TANTO LA MÚSICA HONESTAMENTE PERO SI COMO QUE LOS SONIDOS COMO QUE AYUDAN A COMPLEMENTAR DE UNA FORMA MUY PECULIAR LA PELÍCULA COMO QUE SI SON MUY CONTROVERSIALES POR ASÍ DECIRLO ESTÁS VIENDO UNA COSA PERO DE REPENTE TE BRINCA OTRA COSA DEL AUDIO QUE NO TIENE QUE VER CON LA MÚSICA O ALGO ASI ES COMO QUE RAYOS DE DÓNES RAYOS ESTÁ PASANDO ESO QUE AYUDAN COMO COMO DECIDO COMO A DESORIENTARTE ALGO ASÍ SI DEAR NO SABES QUE ESTÁ PASANDO EXACTAMENTE Y COMO QUE TU MISMO TE EMPIECAS A HACER TUS CONJETURAS DE QUE VA A PASAR O QUE ES ESO O SI VA A SERVIR PARA EL FINAL O BLA 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 ENTONCES SI FUNCIONA BASTANTE BIEN PARA CREAR TENCION Y YA PARA TERMINAR EL VIDEO Y EVITAR HACER ESE SPOILER QUE SI NO ESTAMOS CONTENIENDO BASTANTE VAMOS CON ENSORPENIÓN PERSONAL Y CALIFICACIÓN SEÑOR CHUI ME HACE LOS HONORES POR SU POYO ME GUSTÓ MUCHO TENGO QUE HACER UN UN COMENTARIO MUY GRACIOSO ME GUSTÓ MUCHO LA PELÍCULA SE ME HIZO MUY INTERESANTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE TODA LA TENCIÓN DEL SUSPENSO SOBRE TODO DE QUE RAYO SE ESTÁ PASANDO Y COMO SE IBA A DESARROLLAR TODO PERO EL MERO FINAL 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 SIENTO QUE NO NO FUNCIONA COMO LO PLANTARON O COMO LO PLANTÓ EL DIRECTOR NO PUEDO DECIR MUCHO PORQUE CREO QUE YA ESTARÍ ESPOILANDO UNA COMO DE LAS SORPRESAS YO TAL CUAL LO VEA RESULTADO DE OTRA MANERA OH CHALA NO SE MI CALIFICACIÓN ESTÁ RARA NO SE PORQUE POR UN LADO SI ME GUSTÓ MUCHO Y DE CHO ES DE LAS LO MEJOR QUE HE VISTO DE SUSPENSO TERROR PERO SIENTO QUE ESE FINAL OTRA VEZ IGUAL QUE CON LA DE TOMI LLEGA COMO A A REVOLVER TODO PERO YO CREO QUE YA VIENDO ME MÁS OBJETIVO Y DICIENDO QUE EL FINAL COMO AH SI FUNCIONA Y YA GÁNDOLE UN POCO LA VIENE AL FINAL LE DOY UN 8 OK SI YO TENO ESTOY EN UN GRAN CONFLICTO PORQUE ESTOY DE ACUERDO IGUAL COMO LA DE TOMI AL FINAL LOS NOS QUEMOS COMO DE QUE DIABLOS NO POR QUÉ DIGAMOS QUE SI COMPLEMENTA ESE FINAL ASPECTOS DE LA TRAMA PERO INCLUSO LA PELÍCULA PODÍA HABER TERMINADO ANTES ANTES DE ESO YA COMO QUE SE SINTIO DE MÁS Y SI PODÍA HABER CONCLUIDO DE MEJOR MANERA YO CREO QUE TAMBIÉN HABÍA UNA MEJOR MANERA DE CONCLUIR O MÁS BIEN RECERRA LA PELÍCULA PORQUE ES QUE SI CONCLUYE ES DIFÍCIL DE EXPLICAR SIN SPOILERS VAI A MI SI ME AFFECTA UN POCO QUE SEA TAN LENTA PERO COMO DIGO APOYA MUCHO A CREAR ESA TENCION ESE SUSPENSO Y ESO EN CONJUNTO ES HACE MUCHO QUE UNA PELÍCULA NO ME AFECTABA DE ESA MANERA NO NO ME FUNCIONABA STAYA LLORANDO AL FINAL AMIGO SI PERO EFECTIVAMENTE ALGO QUE ESTÁ EN SU CONTRA ES QUE NO A TODOS LES VA A APARECER DE ESTA MANERA SI YO CREO QUE VA A HABER MUCHA GENTE QUE NO LA AGUANTE QUE SE VA A ABURRIR YO CREO QUE TAMBIÉN LE VOY A DEJAR EL 8 PORQUE CREO QUE DE NO SER POR ESOS PEQUEÑOS DETALLES O ESE ÚNICO DETALLE DE CHO CREO QUE ES UNICO MALO QUE ENCUENTRO QUE SE TE HACE LARGUISIMA Y HIZO QUE NO DURA TANTO ESE REALMENTE ES EL ÚNICO DETALLITO NEGATIVO QUE PODÍA ENCONTRARLE Y ESO HABLANDO EN UN ASPECTO MUY GENERAL LE REPETIMOS NO SIGNIFICA QUE SEA ALGO TAL CUAL MALO DE LA PELÍCULA YA HABLANDO PARA UN PÚBLICO MÁS GENERAL SI YO CREO QUE LA VOY A DEJAR ASI CON ESE 8 8 5 RAYANDO Y ESO HACIÓN Y ESO HACIÓN TODO POR EL VIDEO ESPERO QUE SE HAYA GUSTADO SI FÁCIL NO VENDA DALLE MANITA ARRIBA COMENTAR COMPARTIR Y SUSCRIBIRSE PARA NUEVO CONTENIDO DARLE LA CAMPAÑITA PARA QUE DESIGIRSE CUANDO SUBAMOS NUEVO VIDEO Y SIGUENOS EN SUAS REDS SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM Y EN UNA GROTA RED PERSONAL QUE VAMOS A DEJAR POR AQUÍ SÍGASE BURLANDO SÍGASE BURLANDO Y YA SIN NADA MÁS COMENTAR AQUÍ ME DESPIDO SOY DALA FONSECA Y YO SOY EL SEÑOR CHUCHAY O COMO PREFIERAN Y NOS VAMOS EN EL PRÓXIMO VIDEO HASTA DROGO SUSCRIBIRSE JUGOS EMERGADO EMERGADO ENTITLE